Yo soy Bruno Astañaro, soy coautor y director de Un Gallo Parasculapia. Yo vi el hermano de Roque Sosa. Lo tenía que encontrar con él, ¿viste? Dejó de garpe. ¡A vos las manos, hijo de puta! Vos sabés lo que querés. Sabés cómo llegar. Si no, te va a pasar lo que le pasó a tu hermano. ¿Qué le pasó a mi hermano? Un Gallo Parasculapia surge, te diría, hace unos 12 años. Yo venía de hacer Ocupas y estaba en ese momento escribiendo lo que iba a ser mi siguiente unitario, en teoría. Y me juntaba siempre a escribir en un bar que se llamaba así. Estaba escribiendo otra cosa, pero me llamaba mucha atención el nombre. Me parecía que era un nombre bastante particular. Me puse a investigar respecto del origen del nombre y ahí surgió que es una historia que está en el Fedón, que cuenta la última escena de Sócrates, cuando me condenan a tomar la cicuta por una serie de cuestiones demás. Y bueno, me pareció bastante loco. Y a partir de ahí, como dije, mientras escribí una cosa y la otra, me propuse arrancar con alguna historia que arribase a ese nombre. La historia principal de Un Gallo Parasculapia es la historia de un pibe que viene del interior profundo con el encargo del hermano de traerle un gallito de riña al conurbano. Y cuando llega, básicamente trayéndolo puesto y el gallito este, se encuentra con que el hermano no aparece en el punto de encuentro. Y a partir de ahí, inicia como una búsqueda de este hermano que desaparece. Y esa búsqueda lo lleva a, primero, un gran choque cultural, digamos, por enfrentarse a mundos que desconoce, con reglas totalmente insospechadas para él. Y al mismo tiempo, iniciar como una especie de ascenso en una estructura de una banda de piratas del asfalto. Al mismo tiempo, es como una búsqueda de identidad por parte del protagonista. Es algo que por ahí no está tan manifiesto en la primera parte de la historia, pero conforme va avanzando la historia, te vas dando cuenta que hay algo en el personaje que arrastra, que tiene como ciertas habilidades que eran insospechadas incluso por él mismo. Para hacer esta serie no tuve ninguna referencia puntual en cuanto a la cuestión narrativa, pero por ahí sí en cuanto a la estética. Tenía bastante presente como cierto tipo de cine de Estados Unidos de la década del 70, bastante del 80, viste, como de ese costado medio urbano del trasfondo de una gran ciudad, ¿no? Sobre todo del ladrón, o sea, como ámbitos que yo los relacionaba mucho con el camino de cintura, que es donde transcurren gran parte de la historia, que para mí es como un universo geográfico que está bastante poco explorado en la narrativa y que está, a mí por lo menos, me resulta muy atractivo porque tiene como esta cosa de la parte de atrás de una gran ciudad, ¿no? Y al mismo tiempo, esa mezcla entre los cielos abiertos del campo, cuando empiezan como a entrar en contacto con las grandes masas urbanas. Yo creo que el proyecto fue todo un gran desafío realizarlo, sobre todo por los tiempos televisivos versus nuestras pretensiones cinematográficas, ¿no? Eso genera, evidentemente, una tensión, te diría, cotidiana, que por suerte, bueno, uno siempre tiene como elementos que juegan en contra y otros a favor, ¿no? Claramente lo que juegan en contra son los recursos, el tiempo, la plata, en todas sus manifestaciones, y lo que sí teníamos muy a favor es el equipo que se involucró muchísimo en ayudar para que sea posible, ¿no? Y poder meter planes que a todas luces eran como imposibles de meter dentro de los tiempos televisivos, que son los estrictos 10 horas por día, los sumo 11 si tenés como una hora extra. Y eso, para mí, representó como un desafío gigante. Después, concretamente, creo que hubieron varias escenas que implicaron como desgaste importante el final, sobre todo. Toda la etapa del final de la serie que transcurre en mucha noche en campo abierto y situaciones que transcurren adentro de camiones en movimiento fueron particularmente bravas. Uno ya empieza a dirigir, de alguna manera, en el momento de la escritura, ¿no? Porque ahí teníamos como un límite muy concreto que sabemos que por el capítulo teníamos 35 escenas porque eran 35 escenas. En ese sentido, fue un ejercicio mucho más metódico que el que hicimos en Ocupas porque teníamos como mucho más claro la necesidad de acotarlo a un diseño de producción que lo hiciera viable y sabiendo que, de todas maneras, iba a ser bastante inviable, digamos. Pero sí, definitivamente que la limitación de producción estuvo presente como un factor estético y artístico en todo momento. Y muchas veces creo que terminó jugando a favor, ¿no? Porque te obliga a un grado de síntesis, por ahí, por pereza o por falta de experiencia, no hacés y está bueno hacer, ¿no? O sea, la limitación en cuanto a, por ejemplo, algo tan concreto como la cantidad de escenas, yo siento que a mí me enriqueció muchísimo porque me obligó a aprender cómo condensar cosas que estaban dispersas en cuatro escenas, contarlo en una, digamos, ¿no? Me parece que definitivamente es un momento donde está cambiando todo, ¿no? Veo como que hay como más ventanas y no están tan pendientes de algo tan inmediato como es el rating minuto a minuto y demás. En ese sentido, me parece que los productos tienen como una oportunidad mayor de generar como su público y su contacto en un ámbito como más a largo plazo. También me da la sensación que no son tantas ventanas como las deseables y eso como que te va como estandarizando un poco los productos que se buscan y los factores que inciden en que algo se produzca o no se produzca, ¿no? Como que tenés que cumplir como determinada cantidad de ítems que son esos porque los tipos lo tienen reestudiado y saben con claridad cuáles son sus consumidores y cuáles son sus preferencias. Me parece que a largo plazo va a terminar como generando menos posibilidad de la sorpresa y de cierto grado de anarquía que está bueno también. Acá te matan por cualquier gilada. Soy Alex Tossenberger, director y productor de QTH. Por acá pasan barcos que van del Atlántico al Pacífico y viceversa. Nuestra misión es controlar ese tráfico. Tienen que pedir su QTH, pedir que se identifique de dónde viene, de dónde va. ¿Aquí puesto Viguel? Sí, puesto Viguel. ¿Me dice su QTH? Quiero que mis padres sepan en dónde estoy. ¿Dónde estamos? No van a venir los ingleses. Van a terminar negociando. No le conviene venir. Sal, pedo. A partir de conversaciones con amigos que han participado en la guerra de Malvinas, y aparte yo siendo de aquella generación también, veía que el tema de Malvinas excedía a la cuestión de las islas en sí mismo, sino que sigue siendo un tema de máximo interés también. Todo lo que aconteció en el continente, por ejemplo, sobre todo en Santa Cruz y Tierra del Fuego, esta es una ficción que no está basada en una historia real, sino que se construyó a partir de la experiencia de muchas personas. Son cuatro personajes que están en un puesto marina en la entrada al canal Viguel, y estos cuatro personajes de una forma representan lo que nos pasó a todos durante la guerra de Malvinas. No solamente la historia de los que tuvieron una misión concreta, sino que cada personaje nos permite a nosotros identificarnos con la historia general de lo que nos pasó a toda la sociedad argentina. Si pasa algo curioso cuando encarás un tema de este tipo, porque cuando vos hablas de la guerra de Malvinas y hablas del servicio militar obligatorio, es algo ajeno a los chicos y a las nuevas personas, a las nuevas generaciones. En este caso, bueno, convocamos a ex-veteranos reales para que puedan tener charlas con los actores, que se den una dimensión real y siempre aparecía la sombra, de no creer aquello que les estaban contando. Y, bueno, a partir de ahí pudimos trabajar acá en Buenos Aires haciendo ensayos y preparando en algo sobre todo para los chicos que era tan ajeno y tan lejano. Y después, al ser cuatro personajes, es una película intimista en un lugar que al mismo tiempo es un lugar increíble, un paisaje muy impresionante, pero al mismo tiempo es un lugar que te encierra por la condición de aislamiento y cumplía esa función también. Entonces, en ese sentido, se podía trabajar más fácil con los actores, pero bueno, se trabajó muy bien con ellos. Se confirma que la escuadra británica partió desde sus bases rumbo al Atlántico Sur. ¡El marino quiere que comerse a 10 ingleses juntos! La película se rodó en cuatro semanas. Es un lugar que recién estaba naciendo en Tierra del Fuego, se llama Almanza. Una casa de un pescador la transformamos en un puesto de marina. Eso hace réplica de los puestos de marina que están justo, justo en la entrada, que es realmente muy difícil acceder. Nosotros fuimos a verlos, pero quedan muy lejanos, quedan cinco horas de viaje desde Ushuaia, con un camino bastante complicado. Pero Almanza podía representar perfectamente ese lugar. Yo trato de conjugar lo real de los lugares con un concepto, si se quiere, más zen de lo que es el cuadro. Estos lugares, y sobre todo Tierra del Fuego, que tiene paradójicamente la condición de nublado constante que tiene el lugar, nos permite no tener muchos contrastes de luz, sino luz bastante pareja. Esto de antemano lo sabíamos. Trabajamos sobre los colores fríos, no solo para darle mayor intensidad a la cuestión del aislamiento. Hay pocos colores, pero de forma muy intensa y con una gran definición, porque la filmamos en 4K, la película. Entonces, los rasgos de esos pocos elementos se hacen más intensos. Hicimos mucha cámara en mano, combinado, de repente con una puesta de cámara fija, casi como si fuese un cuadro zen, ¿no? Porque las condiciones del ambiente te permiten poder jugar con eso. En el continente, la presencia inglesa es un elemento que existe, pero que no ocurrió. Ellos están en un lugar alejado, con el temor de la invasión en forma constante. Ese temor y esa fantasía de una futura invasión al continente, sobredetermina la situación de la vida cotidiana. Eso le da una impronta muy fuerte a toda la película. La escena que marca como un elemento bisagra es justamente cuando uno se hace la pregunta por la invasión, por algo que no sabés si va a ocurrir, si ocurrió o no, si estuvieron los ingleses o no, porque eso marca la cancha a lo largo de toda la película. Si vienen los ingleses, nos perdemos la guerra. Esto es como los demás rachos, escuché, ¿eh? ¡Maricones! ¡Vamos, caras, caras! Se están acercando a la costa. La dinámica de la producción de hace 15 años es totalmente distinta a lo que es hoy. Y en la conformación de grupos y equipos de trabajo es totalmente distinta. Eso hace que tu cabeza las tenga que rechipear constantemente. Hoy los desafíos pasan no tanto por la técnica, sino por las ideas. Y como ya lo pensás, no solo pensando en las ventanas del mercado argentino, sino para afuera también, en cómo tu lenguaje tiene que ser comprensible más allá de las fronteras tuyas, ¿no? Hay un cambio notable entre Gigante de Valdés, que fue una pelea que nos fue bastante bien, con muchísima participación en el festival, a cómo hoy pensamos las películas futuras, ¿no? Hoy las ideas y cómo empezar a producir tienen que ser pensadas también en cuáles son las ventanas de comercialización. No se puede escribir solamente lo que uno quiere, sino también lo que tiene posibilidades también de poder comercializarse. Si no, sobre todo lo digo para la gente que recién empieza, puede ser muy frustrante. Tienes que buscar un punto de equilibrio entre el deseo, en el acto creativo, si se quiere, y la posibilidad de comercialización. Hola, ¿qué tal? Soy Maximiliano Schoenfeld, director del documental La siesta del tigre. Mi forma de pensar, el animal, antes de morir, busca un lugar. ¿Ah, sí? Siempre lo busca al lado del agua. Y tantos millones de años se petrificaron. Y eso es lo que estamos buscando. Yo creo que no había una premisa para cuando iniciamos el documental, no había una hipótesis, una búsqueda determinada, sino que simplemente era como una especie de encuentro entre personas que son mucho más grandes que yo. Y creo que terminó siendo una película acerca de la amistad y de eso tan misterioso que es lo que une a las personas, que es las relaciones, básicamente. José María Espíndera, que es como un personaje de pueblo, que todo el mundo conoce y que tiene muchas aventuras. Era el papá Noel del pueblo, el bombero, el que rescataba gente en los arroyos. Y también, bueno, buscaba fósiles. Y después está Benigno Lel, que es... Que ya vengo trabajando con él. Trabajé en Germania, en La Lada Negra, en la serie El Lobo. Es alguien que me acompaña siempre en Los Rodas, que es una persona que vive justamente en un lugar que se llama Boca al Tigre. Y dos personajes también de pueblo, que son Mauricio Espíndela, que es el hermano de Cochirila, y Lalo, que es otro de los personajes que vive en el campo. Y, bueno, armé como ese grupo una especie de Dream Team. Creo que, de hecho, funcionó porque ahí se consolidó como la amistad y un grupo que realmente estaba como comprometido con esta búsqueda, en este caso, del Tigre Sable. Me preocupaba un poco la idea de misión y cómo se iba a instalar esta idea de que iban a buscar un tigre que estaba oculto, que es el Tigre Diente de Sable, que, de hecho, se han encontrado varios rastros en la provincia y que, gracias a esos huesos, la vida de ellos podía llegar a cambiar porque se podía vender. Entonces, la primera etapa del documental fue filmar cómo armaban esa primera misión, que ese material casi todo fue descartado porque una vez que se inició la misión no hizo falta como reestructurar. Y después fue simplemente como buscar lugares y líneas como narrativas que se acoplen a esos paisajes y dejarnos llevar porque fueron dos años casi de rodaje. Cuando podíamos, juntábamos algo de dinero. Benigno vendía lechones, yo iba rando con otras cosas que iba haciendo y a partir de ahí nos íbamos como aventurando, pero no sabíamos bien hacia dónde íbamos y si finalmente íbamos a encontrar fósiles de, no sé, gliptodonte, hueso de ballena, etcétera. Pero estábamos como cada vez más lejos de encontrar el Tigre Sable, que empezó siendo como una película y en un momento ya salíamos directamente a buscarlo en serio porque creo que la idea de esta utopía de encontrar un tigre y armarlo y poder exponerlo, no sé, en este caso en la ciudad de Crepo, nos empezó como, de alguna forma, a invadir y se hizo mucho más fuerte que el documental mismo. Era como un desafío, quería hacer la cámara y la foto yo y trabajar como muy despojado, con una cámara bastante pequeña, sin ningún tipo de filtro y lente. No planteé como un criterio estético de antemano, sino que simplemente fui como plantando la cámara según cada situación y a partir de ahí, de ir viendo el material, me di cuenta que sí, había como una línea y un criterio que estaba mucho más inconsciente. Había puesto como dos puntos que era sencillez y humildad a la hora de encuadrar y mucho amor, ¿no? Entonces, de esa manera, dejaba que la cámara siempre esté ubicada en el lugar que lo dicte, no sé, el corazón, que buscar como algún tipo de efectividad en los planos o algo por el estilo. Sobre el final, el personaje de José María Espíndola queda solo, como abandonado, se termina convirtiendo él mismo en el tigre que está buscando y a partir de ahí empezamos a implementar distintas capas y se conviertan en algo un poco más surrealista, si se quiere, y el personaje está habitando esas capas. Creo que fue lo que más demandó planificación, si se quiere, y complejidad, obviamente, porque había que elegir bien, sobre todo las tonalidades de los fondos. Por eso nos fuimos a un lugar que tiene paredes más arcillosas y secas, a asomar como esa textura reseca y como casi desértica. Douglas Boa era el estreno internacional, es la primera vez que tengo una premiere de una película y estoy solo, entonces fue como un poco raro, extraño y al mismo tiempo, obviamente, como muy emocionante. Y después de Mar del Plata, nada, como volver un poco a casa, porque estaba como chocho de poder estrenar ahí, y la verdad que estuvo buenísimo. Se pasa en el Festival de Cosquín y también en el Filba, otro festival muy lindo de documentales, y la están pidiendo en distintos lugares para estrenarla y demás, y estamos dejando que fluya de esa forma. No sabemos bien cuándo va a ser como el estreno oficial, pero sí que cada lugar que la pida la película esté disponible. Estoy como muy comprometido a que cada persona que la pida, a cada lugar que quiera pasarla, la película esté disponible. Estoy aprendiendo a que a veces las cosas no deberían ser tan solemnes y estructuradas como en un principio pensaba que tenía que ser el cine, que tenía que ser una cuestión casi desgarradora y dejar la vida, sino que también se puede uno vivir de hacer esto. Obviamente que el cine te absorba por completo, pero disfrutándolo mucho más, que sea algo que esté todo el tiempo con vida y uno ir cambiando y también no tener miedo a cambiar los puntos de vista con respecto a lo que piensa de las películas, del cine, incluso de lo que uno mismo hace. ¡Coachi! ¡Bacherina! Soy Jorge Bechara y soy el director de la unidad de estudios de Cuéntame Cómo Pasó. Este soy yo, Carlos Martínez, en 1974. Yo, a mis 10 años, podía darme cuenta de casi todo, porque la realidad era que mi casa, como casi todas las casas, estaba plagada de secretos. La idea de la remake de la versión local del programa español Cuéntame Cómo Pasó provino de la TV Pública cuando fui convocado por la productora André Stiebel para hacerme cargo de la unidad de estudios. Aquí grabamos en los dos estudios principales, el uno y el dos, que son los más grandes de la TV Pública, y la unidad de exteriores la dirige Daniel Galimberti. Al igual que la versión española, cuenta la historia de una familia, en este caso de las familias Martínez aquí en Argentina, y sus transiciones a través de las diferentes épocas y las diferentes décadas en la historia de un país. En el caso de Argentina, la historia comienza, se lanza, el día previo a la muerte del general Perón. La manera en que yo siempre encargo los proyectos es a partir de la lectura de guión, tratar de interpretarlos de una manera lo más personal posible. A partir de ahí, digamos, planteo las puestas en escena, basándome siempre primero en la actuación, por supuesto. Ya en el set con los actores volvemos, vamos a comenzar de cero, pero sobre la base que yo ya traigo. Lo bueno es que la mayoría del elenco ya ha trabajado antes, nos conocemos muy bien, así que en ese sentido está muy aceitado. Por lo tanto, los tiempos de rodaje se reducen bastante y eso ayuda muchísimo en los planes de grabación. Bueno, la versión española ya va en su temporada 19, ya que es un unitario. Lo bueno que permite ser unitario y durar tantas temporadas es que el elenco crece acorde a los años que van pasando. En el caso de la versión local, en la Argentina, va a ser un programa diario que va a abarcar la franja principal, el prime time, donde prácticamente se va a abarcar un periodo de 10 años en esta primera temporada. Básicamente abarca fines de los 70 y principios de los 80. Lo que quisimos principalmente es basarnos en la verdad, en la vida real. Entonces, lo que tomamos como referencia fueron en general muchas fotos familiares propias. O sea, no basarnos tanto en lo que se veía ni en el cine ni en la televisión del momento, que era como bastante acartonado. O sea, que en general nuestra referencia siempre se basa en la realidad misma. Lo maravilloso que tiene estar en la TV pública es que en general todo se genera o ya está almacenado de la propia historia del canal. Entonces, casi todo lo que vienen todos los decorados ya es, como se le suelen decir, in-house. La misma gente del canal ya conoce, digamos, de memoria un montón de, tanto de la utilería, de la escenografía. Y eso es así como un bono muy grande, tanto incluso para la fuente de trabajo. Acuérdate la prisa al principio, Nico, grabando. Pedila. ¡Action! ¡Action! La otra muy peculiar de este proyecto y que es muy interesante y que requiere un desafío específico es lo que nosotros solemos llamar la secuencia Forrest-Gump. Cada tantos capítulos hay una secuencia donde se incluye dentro del material histórico a los personajes o algunos personajes de la ficción. Por ejemplo, en los primeros capítulos donde cierto personaje se involucra dentro del velatorio de Perón y llega a estar muy próximo al ataúd. Hay como una interacción muy fuerte entre los personajes y el material de archivo real. Yo siempre digo que este programa son tres patas. Una es la unidad de piso con los decorados, la unidad de exteriores por supuesto y el otro donde tiene un peso muy fuerte son los archivos de la época específicos con una gama muy amplia desde lo político, desde lo social, de la parte de espectáculos, publicitario. Yo creo que el tema tanto nostalgia va a ser bastante fuerte en cierto target mayores de 40 seguro. La verdad que la gente de archivos de acá de la producción ha encontrado cosas increíbles. Con respecto a la adaptación, este programa se ha vendido a muchísimos países donde cada país refleja su propia historia. Acá las autoras Marisa Greenstein y Lilian Clay han tomado ciertos puntos sobre todo referentes a los personajes en sí, a los conflictos familiares o de romances o de decepciones, pero por supuesto el contexto histórico cambia radicalmente con cualquier otro país. Comenzar en la década, en fines de la década de los 70 me parece una jugada bastante arriesgada, pero creo, ya habiendo grabado algunos capítulos, que estamos saliendo airosos. Mi deseo respecto a dónde creemos que tendríamos que proyectar en cuanto a lo que es la ficción en televisión, hoy hablar ya de televisión solamente es casi ridículo, de cualquier plataforma, es para mí la variedad. O sea, no tener productos similares dentro de cualquiera sea la plataforma que lo presente o las multiplataformas o de los canales de aire. Uno ve muchos productos similares entre sí, la diversificación del público y la mayor atracción, el mayor interés. En lo que a mí respecta, es mi primera vez en la TV pública. A lo largo de la historia la TV pública ha tenido muchísimos logros y por otro lado también, una vez he escuchado ciertas experiencias donde a veces quizás no se explotaba o decían que en los últimos años quizás la gente no tenía tantos ejercicios en el tema de la ficción. Yo la verdad que fui el primer sorprendido porque lo que es el grupo de trabajo increíble, no, no, lo repito, fui el primer sorprendido. Nos han facilitado todo, todo está a disposición, estoy agradecido y realmente tengo mucha fe de que no sea solo un primer proyecto sino que no, que el año que viene se puedan duplicar y así crecer geométricamente. ¡Vamos, ¿toy? Los olvidaré porque aún viven dentro mío son los sueños de ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!